Hoy vamos a hacer sardinas asadas en nuestra freidora de aire. Es la fórmula menos mala que conozco para no invadir con el aroma de las sardinas porque es un olor muy invasivo y en la freidora de aire como que queda bastante concentrada en este mini horno que es la freidora de aire. Las salamos, las salamos con sal gruesa, no las lavamos porque ya están muy pasadas de agua, viven en el agua, así que no hace falta lavarlas todo el tiempo. Una vez que las tenemos saladas, que conviene salarlas por lo menos media hora antes, las ponemos en el cesto de la freidora. Yo en este caso como voy a hacer una docena, primero he hecho seis y después las otras seis. He programado la freidora a 200 grados durante 10 minutos, en este caso mi freidora es una Cosori que tiene resistencia arriba y abajo, entonces he esperado los 10 minutos, ya están listas, pero si vuestra freidora solamente tiene resistencia arriba, a los 5 minutos debéis darlas vuelta. Entonces, bueno, para mi gusto quedan perfectas, realmente, y soy bastante exigente con las sardinas, quedan muy bien para hacerlas en casa, está muy concentrado el calor, hay que ponerle una temperatura alta porque la sardina es un pescado azul bastante graso y ya os digo, se pueden comer sardinas sin tener la casa invadida por este aroma tan fuerte. Una vez que las terminéis en el cestillo, ponéis agua, un chorrito de detergente y medio limón, le ponéis 10 minutos a 180 y se, bueno, consigue limpiar bastante bien del olor lo que es el cesto de la freidora. Y ya veis qué delicia, sale entera la piel, quedan riquísimas, os animo a hacerlas en la freidora.